Yo justo pasaba por ahí, escuchando la presencia policial, así que me sumé a la intervención. Al llegar un vehículo particular, la traía a la nena y a la mamá, se le entrega a la sargento primero Molina, donde ella le empieza a realizar las maniobras de resucitación. Yo solicité la ambulancia y después coordiné para que la ambulancia no fuera al domicilio, sino fuera al dispensario local, porque tomamos la determinación de trasladarla en el móvil policial por la pregura del caso. Es la primera vez, pero se me locudé en hacerlo. Soy mamá y también la emoción que tenía en ese momento de ver a la beba respirar, es muy explicable.